Es obvio que cómo ha terminado, el sociólogo, ¿qué piensa hacer Rodolfo González Valderrama para quitarle ese estigma de silla maldita a los que quieran de gobernadores? Sí, Tamaulipas tiene desafortunadamente una leyenda negra en el caso del Palacio de Gobierno, es la única entidad federativa donde hay tres autoridades estatales, tres gobernadores, de dos partidos diferentes acusados de los mismos delitos, dos están compurgando, están privados de su libertad y un tercero está ahorita en la discusión a nivel nacional. Quiere decir que ahí tenemos un problema estructural, de raíz, y el movimiento puede muy bien terminar con esa leyenda negra, ¿Cómo? Y lo ha dicho claramente el ciudadano presidente. Separar el poder político del poder económico, eso es uno. Dos, terminar también con el tema de la corrupción política, y hay dos mecanismos muy fuertes para eso. Uno es el fuero, el presidente ya no tiene fuero. Entonces, el próximo gobernador o gobernadora que surja del movimiento en Tamaulipas debe ser la primera propuesta que debe hacer, eliminar el fuero del próximo mandatario para que pueda ser procesado en caso de delitos graves, que son 17 delitos que están en el Código Penal, entre ellos corrupción y fraude electoral. Y el otro mecanismo muy fuerte que también hay que tomar en cuenta que la ciudadanía castiga es la revocación de mandato. El próximo gobernador o gobernadora, para terminar con esta leyenda negra, también debe promover la revocación o ratificación de mandato a la mitad de su gestión. Esos son dos mecanismos poderosísimos para evitar que exista un cuarto gobernador de Tamaulipas acusado de los mismos delitos que sus antecesores. Hace unos días vino Alejandro Rojas Díaz Durán y comentó que él va a estar en la boleta, lo aseguro. Se le preguntó si él sería capaz de irse a otro partido o buscarlo por otro partido. Él dijo que sí. Si en el caso suyo, en caso de que la elección interna o como se vaya a hacer el proceso, no sea usted el candidato, ¿qué va a hacer? Respetarlo, la decisión que tome el movimiento. Respetarla y sumarme en caso que yo no fuera. Gracias. Eso mismo está poniendo en la cúpula con el presidente de la República y el senador Ricardo Muguel. El senador Ricardo Muguel también estaba diciendo que él va a aparecer en la boleta, sea por buena, como sea. Bueno, hay que esperar, digo, son posturas que hay que, son personales, son posicionamientos políticos, pero si hay un proceso, un proceso de selección adecuado, vamos a terminar todos sumándonos con quien decida el movimiento. Porque además, sobre todo, hay que darle transparencia al proceso de selección de candidatos o de candidatas y hay que darle certidumbre. Es decir, agotar, les decía yo, lo ideal es el consenso. ¿Cómo se logra el consenso? Con tres pasos, es el diálogo, la negociación y el acuerdo. Y la negociación no es algo en lo oscurito, ni mucho menos, no. Es con base en compromisos que hay que asumir públicamente y que cumplir. Entonces, ¿qué le hace cierto y con la gubernatura en la vuelta? No, en lo absoluto, no, no, para nada. Ni siquiera, ni siquiera se ha planteado esa posibilidad. Se está construyendo la posibilidad de política, se construye, nada llega del cielo. Del cielo llega nada más el agua y el sol. Suponiendo que conceder, suponiendo que conceder que Morena gane y gane la elección de la gubernatura, ¿qué garantías tenemos los tamagulipecos de que no nos vaya a salir van a la nuestra? ¿No nos vaya a salir otra leyenda negra? Les decía, los mecanismos que debe incluso impulsar el movimiento en Tamaulipas y que ya los está promoviendo el presidente a nivel nacional. Les decía, de estos dos mecanismos, de entrada, hay otros, hay otros, pero de entrada, así, puesto sobre la mesa, está el tema de eliminar el fuero al próximo gobernador o gobernadora cuando incurra en delitos graves, o sea, que no tenga que esperarse a que le abran un juicio de responsabilidad. Si se le cita por haber cometido en el ejercicio de sus funciones, uno de esos delitos tiene que presentarse no bajo ningún amparo político. El fuero no se hizo para la impunidad. El fuero se hizo para proteger a los opositores, a la disidencia, a la libertad de expresión, pero no para la impunidad. Y el segundo mecanismo, la revocación de mandato. Aquí en Tamaulipas existe la reelección. Qué bueno, porque cuando son buenas autoridades, tienen el derecho de que la ciudadanía los vuelva a compensar en las urnas. Pero cuando se ejerce un mal gobierno, seis años, seis años son muy pocos para un buen gobierno, pero son una pesadilla para un mal gobierno. Entonces hay que darle, así como se le da a la ciudadanía la oportunidad de la reelección, del premio, hay que darle también la oportunidad de que castiguen, no esperarse hasta que terminen. Señor, ha dicho en dos ocasiones o tres, la posibilidad de gobernador o gobernadora. ¿Hay alguna mujer dentro del movimiento aspirante o se refiere a la doctora Mateo? Miren, ahora, cada vez que se hable de un candidato, hay que pensar en una candidata por equidad de género. Y luego viene la paridad, porque son los conceptos diferentes. Yo les diría, si hay cinco hombres, si estamos, ya levantamos la mano cinco hombres, consideremos por lo menos otras cinco mujeres.